¡Hola comunidad! ¿Cómo están? La saluda su amiga Angie y en esta ocasión les traigo este videíto con esta propuesta esperando y les guste. Antes de comenzar con el diseño, quiero compartirles que este videíto es en colaboración con una bella amiguita y una experta en este bello arte de las uñas. Ella es Lorena Rodríguez, a la cual yo creo ya muchos la conocen, ya que hace unos hermosos diseños y ya tiene bastante tiempo en su canal. Gracias por aceptar realizar este colaborativo conmigo, esperando mi propuesta sea de tu total agrado. Comencemos con el diseño. Ya tengo mis uñas previamente preparadas y ya coloqué los tips. Luego, coloco una ligera capa de acrílico cristal en la uña natural para proteger mis uñas y para emparejar la uña natural con el tip. Luego, en el dedo meñique procedo a colocar esta mezcla que yo realicé con esta hermosa decoración en tono tornasol y glitter. La coloco cuidadosamente ya que como pueden ver, está algo pesada y es un poco difícil de adherir a la uña, pero me encantó el resultado. Está bellísima esta decoración. ¡Gracias! 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 Después, en el dedo del anillo coloque este acrílico en tono blanco opal con unos finos destellos en plata. Este acrílico también lo realicé yo y lo coloco en toda la uña. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego coloque la mezcla que ocupe en el dedo meñique, pero solo la puse de la punta. Hasta medios, ya que aquí realicé un efecto hombre. Ya les había comentado que este efecto me encanta. Entonces coloque mi cover de cutícula a medios para lograr este bello efecto. Y vean qué bello queda. ¡Gracias! 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 En el dedo pulgar coloque la mezcla igual que en el dedo meñique en toda la uña. En el dedo anular también hice el efecto hombre, pero en la punta coloque el blanco opal y en la zona de cutícula coloque la mezcla de brillo. Como pueden ver es un diseño muy sencillo, pero con mucho brillo y está inspirado en los diseños que están en tendencia en Instagram. Después procedí a encapsular todas las uñas. Yo lo hago de esta forma. Primero mojo como no mero la uña y luego coloco el acrílico cristal de Mia Secret. Le doy unas ligeras palmaditas con mi pincel para asegurarme de que quede muy bien encapsulado y la decoración no se salga y quede bien encapsulado. Después de encapsular todas las uñas procedí a limar con mi lima de mano. Luego procedí a limar con el drill toda la superficie. ¡Suscríbete al canal! Después de limar, pulir y limpiar todas mis uñas procedo a colocar el gel finalizador. Lo coloco uniformemente por toda la uña, cuidando no tocar piel. Curo en lámpara por un minuto y luego coloco aceite para cutícula, cuidando no tocar las uñas. ¡Suscríbete al canal! Y así fue como quedaron mis uñitas, esperando y sea de tu agrado amiguita Lorena y del agrado de todos ustedes. A mí me encantaron. Se me hicieron muy elegantes y a la vez sencillas. Y muy fáciles de realizar con cualquier punta y tamaño. Para cualquier tipo de ocasión hasta para una novia. ¿Ustedes qué opinan comunidad? Déjenme sus comentarios. Esto fue todo por el diseño. Esperando y les haya gustado. Otra vez muchísimas gracias amiguita Lorena Rodríguez por hacer este bello colaborativo. No olviden pasar a su canal a ver su propuesta. La cual sé que será un bellísimo set. Les dejo en la cajita de descripción el link a su canal. Es todo por el videito de hoy. No sin antes agradecerles por ver mis videos, sus bellos comentarios. No olviden dejarme un like, suscribirse si aún no estás suscrito. Compartir mis videos en sus redes sociales para que esta bella comunidad siga creciendo. Y activar la campanita de notificación. Se despide de ustedes su amiga Angie. Y recuerden que los quiero mucho. Les mando millones de bendiciones. Besitos. Chao.